Omar Gélez, el más grande compositor del género vallenato, quien ha dejado un legado musical que trascenderá en el tiempo. Más de 900 letras convertidas en canciones y grabadas por diferentes artistas, lo convierten en un verdadero juglar de nuestra música vallenata y de nuestro folclor colombiano. Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Pero en este video hablaremos de las 12 canciones que le entregó a Silvestre Dangón, desde el inicio de su carrera musical y que sin duda alguna ayudaron a catapultarlo para que actualmente sea el cantante referente del vallenato en Colombia y el mundo. Estas son las 12 canciones de Omar Gélez, grabadas por Silvestre Dangón. Año 2003, con el acordeón de Juancho de la Espliella y del álbum Lo Mejor para los Dos, la canción Mi Amor por Ella. 2005, del álbum Ponte a la Moda y el acordeón de Juancho de la Espliella, Pa' una Mujer Bonita. Álbum La Fama, grabado en el 2006, la canción El Amor No Muere. 2008, álbum el original Me Gusta, Me Gusta. A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu ropa. Del álbum Cantinero y grabado en el 2010, Gracias. Gracias por hacerme corregir. 2011, la canción El Fuerte, del álbum No Me Compares Con Nadie. No me compares con nadie, mi amor. Con el acordeón de Rolando Ochoa y del álbum La Novena Batalla, año 2012, La Traga Loca. Album Gente Valiente, 2017, dos canciones de Omar Geles, Vivir Sin Tí Es Imposible y Yo Solo Quiero. Vivir Sin Tí Es Imposible, me des un beso que me des con el trono y que me lleve al cielo. Año 2020 y del álbum Las Locuras Mías, El Silvestrazo. Ay, ponte un silvestrazo ahí, de esos que me hacen bebé. Nuevamente, del álbum Las Locuras Mías, la canción que lleva el mismo nombre, Las Locuras Mías. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? Y finalmente, la canción con la que Omar Geles quería ser recordado. Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción. Esta canción me la grabó mi compadre silvestre. Del álbum Más Unidos Que Nunca, grabado en el 2004, y con el acordeón de Juancho de las Priella, la canción a blanco y negro. Estas fueron las 12 canciones de Omar Geles, grabadas por Silvestre Dangont.